Bienvenidos a la tercera parte de esta capacitación en línea. Ya hemos cubierto anteriormente, hemos hablado sobre el mapeo de inundaciones utilizando Google Earth Engine, la observación de deslizamientos y hoy el enfoque es en cómo generar un modelo de elevación digital. Nuestro invitado especial de hoy es Nicolás Grunfeld-Bruck de la Agencia Espacial Argentina, CONAE. CONAE recientemente colocó un satélite de radar de banda L en el espacio llamado SAOCOM y Nicolás trabaja para la misión SAOCOM, enfocándose en interferometría de radar. Buen día, mi nombre es Nicolás Grunfeld-Bruck, yo trabajo en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en Argentina, en la CONAE, en el proyecto SAOCOM, en el área de interferometría SAR. En este curso vamos a dar una introducción a la interferometría SAR y a la generación de modelos digitales de elevación a partir de dicha técnica. Los objetivos de aprendizaje del curso constan en entender la diferencia entre la información de amplitud y fase de una imagen SAR, las potencialidades de la fase de la imagen SAR, entender el concepto de fase interferométrica y su sensibilidad a la topografía y a la deformación, entender el concepto de técnicas de INSAR y de INSAR, y los factores que afectan a la fase interferométrica, como errores orbitales, atmósfera y el ruido, para finalmente ver un workflow básico para la generación de modelos digitales de elevación. Para comenzar el curso vamos a ver un poco de nomenclatura y de la geometría de una imagen SAR. El satélite avanza en la dirección de Asimuth y emite pulsos electromagnéticos a una frecuencia que en el caso del SAOCOM es 2.000 Hz o 2 kHz, esta es la PRF o Pulse Repetition Frequency, y este pulso electromagnético viaja a la velocidad de la luz, interacciona con el target, con los objetos que se encuentran en la superficie de la Tierra, para luego volver esta energía hacia el satélite y de esta manera formar la imagen. En el caso del SAOCOM, que es un radar de banda L, tiene una frecuencia de portadora de 1.3 GHz, una longitud de onda que es lo equivalente a una longitud de onda de 23 cm, una PRF de 2 kHz, una frecuencia de muestreo en rango de 50 MHz, un ancho de banda en rango de 50 MHz y un ancho de banda en Asimuth de 1.800 Hz. Una imagen SAR tiene información tanto de amplitud como de fase. La amplitud está vinculada con la energía retrodispersada hacia el sensor de los targets, y esto depende de las características del blanco, es decir, de su rugosidad y su absorción, entre otros factores. Por su lado, la fase, que es lo que nos va a importar a nosotros a lo largo de este curso, nos brinda información de la distancia que hay entre el target y el sensor. Cada vez que la onda electromagnética avanza a 23 cm, esto equivale a un ciclo de la onda sinusoidal que viaja, es decir, a 2 pi. Como la onda va y vuelve, aparece el término 4 pi en la ecuación de la fase que vincula a la fase interferométrica, a la fase de una imagen SAR con la distancia del target. Esta imagen muestra lo que hemos mencionado anteriormente, en la izquierda una imagen de amplitud en la cual se ve similar, podríamos decir, a una imagen óptica, aunque no lo es. Las estructuras parecerían que fueran una imagen óptica. Y en la imagen de la derecha es una imagen que es la información de fase de una imagen SAR. Para ser un interferograma se necesitan dos imágenes SAR que iluminan el mismo blanco, con el mismo modo, es decir, con ángulos de observación similares. En la diapositiva se observan dos tipos de configuraciones. La de la izquierda es la que normalmente se utiliza para hacer modelos digitales de elevación, en INSERT, y la de la derecha es la que se utiliza para hacer mapas de deformación, de INSERT. En interferograma energía de repeat pass, el satélite pasa y observa el mismo blanco en diferentes tiempos, en lo que es adquisición 1 y en la adquisición 2. En la imagen de la izquierda, la adquisición 1 y la adquisición 2 están observando el mismo blanco desde diferentes posiciones, con un baseline. Y las distancias que recorre la onda son diferentes, tienen las distancias de 1 y de 2 por las diferentes posiciones del satélite. Mientras que en la figura de la derecha, el sensor se ubica en la misma posición en los dos tiempos, y el blanco sufre un movimiento que hace que las diferencias de camino óptico de la onda sean diferentes. Como vimos en la filmina anterior, podemos vincular estas diferencias de camino óptico de la onda con la fase interferométrica a través de la ecuación que vincula, que 4pi por la diferencia de camino óptico sobre lambda es igual a la fase interferométrica. En la práctica, nosotros tenemos que un píxel está formado por más de un subtarget que contribuyen a la respuesta de una celda de resolución. Es decir, que el SAR mide la suma coherente de todos estos subtargets para generar un píxel. En el caso del SOCOM, el píxel es de 5 metros por 10. Es decir, que en 5 por 10 metros hay una gran cantidad de targets para 23 centímetros. Lo cual, por ejemplo, en la figura de la derecha, es un esquema ilustrativo en el cual vemos que hay una persona, una vaca, un árbol, un gallo, y todos estos subtargets están devolviendo energía hacia el sensor con la iluminación de la onda amarilla. Si los subscúteres cambian entre las dos adquisiciones, el término que corresponde al target de la fase interferométrica no se cancela. Es decir, que no hay coherencia. En este caso, no se puede aplicar la interferometría. El caso de estudio 1 es el uso de la fase interferométrica para generar modelos digitales de elevación. Es decir, la sensibilidad a la topografía. INSAR. En esta imagen se observan, en la derecha, una imagen de amplitud, y en la izquierda, un interferograma sobre esta región con dos imágenes SAR. El interferograma tiene una especie de, como si fueran curvas de nivel, que vinculan estas franjas con la topografía del terreno. Como hemos mencionado, la configuración para generar, para tener sensibilidad a la topografía, necesitamos que los dos sensores observen el target con una cierta diferencia en su posición, con un baseline. En particular, el baseline perpendicular, que es la descomposición perpendicular del baseline entre los dos satélites. Al observar el mismo target desde dos posiciones diferentes, podemos vincular la fase interferométrica a la altura zeta del target iluminado a partir de la ecuación que se muestra en esta filmina, en la cual vemos que la fase interferométrica se vincula con la topografía a partir de un término que es el baseline perpendicular. Es decir, la separación entre los dos satélites. La sensibilidad a la topografía depende directamente de esta separación. Y en esta imagen vemos para tres interferogramas generados sobre una misma región con diferentes baselines perpendiculares. En la izquierda, un baseline perpendicular de 80 metros. En el medio, un baseline perpendicular de 156 metros. Y en la derecha, un baseline perpendicular de 364 metros. A medida que aumenta el baseline perpendicular, para una misma salto de altura, tengo más franjas. Es decir, que hay más sensibilidad. Sin embargo, también podemos observar que a medida que aumenta el baseline perpendicular, más a la derecha, se observa que las franjas se empiezan a perder. Esto quiere decir que, esto es debido por el hecho de que a medida que aumenta el baseline perpendicular, también la coherencia empieza a disminuir. Ya vamos a ver un poco más adelante que es bien la coherencia. El caso de estudio 2 es la fase interferométrica y su sensibilidad al desplazamiento. O lo que es lo mismo, de INSAR. Esta imagen muestra un ejemplo de un interferograma diferencial generado a partir de imágenes Sentinel sobre Calbuco, que es un volcán que entró en erupción en actividad en el 2015 y hemos medido desplazamientos del volcán del orden de 13 centímetros. Para tener sensibilidad al desplazamiento, la configuración que conviene es que los dos satélites estén en la misma posición para que el término correspondiente a la fase topográfica sea nulo. Es decir, que no haya baseline perpendicular. De esta manera, supongamos que observamos un target en dos tiempos diferentes, en T1 y en T2. Desde exactamente la misma posición. Es decir, que la baseline perpendicular es cero. Supongamos que este target sufre un desplazamiento horizontal como se muestra en la figura. Nosotros podemos medir este desplazamiento como hemos visto a partir de la fase interferométrica. Y en este caso, que hago la pregunta de por qué no pusimos el término de fase correspondiente a la topografía, está respondido ya que es por el hecho de que estamos observando desde la misma posición. Que es lo que nos conviene en el caso de querer generar modelos, mapas de deformación. En la práctica, normalmente es imposible medir el target de la misma posición entre dos tiempos diferentes. Entonces, cuando queremos hacer mapas de deformación, nos aparece un término que corresponde a la topografía. O sea, que tenemos también sensibilidad a la topografía. Para poder medir el desplazamiento en este sentido, entonces, necesitamos contrarrestar la fase topográfica y para eso es que necesitamos un DEM externo para poder removerlo. Hay que notar también que el desplazamiento que medimos con DINSAR es en la dirección de vista del radar. Si quisiéramos poder descomponer esto en movimientos horizontales y verticales, necesitaríamos poder observar este desplazamiento desde otra geometría. Normalmente esto se hace usando una adquisición ascendente y una descendente. Un par ascendente y un par descendente. Resumiendo, la fase interferométrica tiene dos términos. Un término que depende de la topografía del aereo iluminada y otro término que depende de los desplazamientos de los objetos. El primer término remarcado con amarillo es el que se usa en INSAR. Mientras que el segundo término remarcado en verde es el que se usa en DINSAR. En INSAR generamos, a partir de INSAR, generamos mapas de elevaciones del terreno, DEMS, mientras que con DINSAR generamos mapas de desplazamientos. Para INSAR, preferentemente, necesitamos adquisiciones simultáneas para que los targets no cambien. Mientras que en DINSAR necesitamos, sí o sí, que haya las adquisiciones en diferentes tiempos para poder encerrar el evento a estudiar. La precisión de INSAR que podemos obtener en topografía es del orden de los metros, mientras que de INSAR es del orden de los milímetros. Esto es debido a la sensibilidad que tenemos para medir topografía comparada con la sensibilidad que tenemos para medir deformación. En el caso de INSAR, la sensibilidad está dada por caseta y depende directamente del veida en perpendicular entre los satélites. Es decir, de la separación de los mismos. Mientras que en el caso de DINSAR, la sensibilidad depende de la longitud de onda, pura y exclusivamente. En INSAR, preferentemente, necesitamos veislinas perpendiculares grandes para tener mayor sensibilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un veislinas perpendicular crítico a partir del cual se pierde la coherencia. En el caso de SOCOM es del orden de 5 kilómetros. Mientras que en DINSAR, el veislinas perpendicular debe ser chico. Es decir, que lo ideal sería que la separación sea nula para que el término referido a la topografía no aparezca y no tengamos que utilizar un DEM externo. En la práctica, la fase interferométrica no solamente tiene estos dos términos que están vinculados con la topografía y con los movimientos de los targets, sino que también aparecen otros tipos de efectos que son debido a arreglos orbitales, por la imprecisión de no saber exactamente la posición de los satélites, efectos atmosféricos y ruido. Vamos a tratar de desglosar muy por arriba cada uno de estos términos para poder entender cómo es que aparecen estos factores en los interferogramas y poder darnos cuenta cuando aparecen para no confundirlos con topografía o con deformaciones. El primero que vamos a estudiar es los efectos de los horrores orbitales. Si tomamos la descomposición del Bayline de la separación entre los satélites en Bayline perpendicular y paralelo, podemos escribir a estos en función de Bayline horizontales y verticales a partir de sumas de senos y cosenos. Además sabemos que la fase interferométrica está vinculada con la diferencia de camino óptico de recorrido entre las dos ondas o lo que es lo mismo el Bayline paralelo a partir de 4 pi sobre lambda. Tomando la derivada en azimut y rango de la fase interferométrica y anillando las sensibilidades, podemos ver que errores en el Bayline paralelo generan un offset de fase, lo cual no es un problema. Mientras que errores en el Bayline en perpendicular generan rampas de fase en rango y errores de variación en el Bayline paralelo en el tiempo o lo que es lo mismo que las órbitas no sean paralelas generan rampas de fase en azimut. En estas figuras mostramos un interferograma al cual le hemos aplicado diferentes errores en Bayline perpendicular y errores en la variación del Bayline paralelo para ver estos efectos, como aparece en el interferograma. Interferograma original generado con una imagen ALOS en la región de Calbuco, le metimos un error de un Bayline perpendicular de 10 metros y podemos apreciar que a lo largo del rango, que es la dirección horizontal, aparecen rampas. Mientras que si le metemos un error en la variación del Bayline paralelo, comienzan a aparecer rampas a lo largo de la azimut, que es lo que nos predecían las ecuaciones que vimos anteriormente. Este es un ejemplo de interferograma diferencial generado sobre Córdoba, en el cual claramente se ve que estas rampas no son deformación, sino que es un error claramente orbital por un error de Bayline en perpendicular. Uno podría, si no conociera los efectos que traen los errores orbitales en el interferograma, confundiría esto con deformación y pensaría que esto es debido a la deformación, pero sin embargo no, es debido a los efectos de errores orbitales. Analizando un poco el término de la atmósfera, sabemos que como las adquisiciones no son simultáneas, las condiciones atmosféricas normalmente cambian entre adquisiciones, afectando el camino recorrido de la onda, es decir, la fase. Estos, los factores que afectan el camino recorrido por la onda son la humedad, la temperatura y la presión. Esto genera un término que se conoce como atmospheric face screen o APS, el cual tiene propiedades de que es suave en el espacio, debido a que la atmósfera cambia suavemente espacialmente, mientras que tiene cambios abruptos en el tiempo, es decir que, por ejemplo, un día puede haber nubes y en el día siguiente no necesariamente lo tiene que haber. Este tipo de errores nos hacen que haya impacto directamente en las mediciones de altura, sobre todo cuando lo ven en perpendiculares chicos, debido a que tenemos menor sensibilidad y directamente en la medición de deformación. Este es un ejemplo de estratificación troposférica. Este interferograma diferencial es un interferograma diferencial generado con datos del Saucom en San Juan, cerca del Leóncito, en el cual se pueden ver efectos típicos de estratificación troposférica. Hay una correlación directa entre la topografía y la fase diferencial. Cuando generamos el interferograma suponemos que la onda viaja a la velocidad de la luz en el espacio vacío, sin embargo, al atravesar por la atmósfera en regiones donde hay montañas, la atmósfera, sobre todo en la tropósfera tiene estratificaciones que hacen que la velocidad de la onda vaya cambiando, sea más lenta. Esto se traduce directamente en fases que la fase interferométrica tenga estos efectos. Los cuales uno podría confundir directamente con deformaciones, sin embargo, no son deformaciones sino que son efectos atmosféricos y hay que contrarrestarlos. El último término que vamos a analizar muy por arriba es el término del ruido. Para analizar el ruido, una de las herramientas que nos van a facilitar su entendimiento es la coherencia. Si el blanco iluminado entre las dos adquisiciones que forman el par interferométrico de las imágenes pierde coherencia, es decir, que los targets han cambiado mucho, el interferograma se degrada porque el término de fase correspondiente al target no se cancela. Hemos visto que en la ecuación de la fase interferométrica suponíamos que la fase del target eran iguales en los dos tiempos entonces lo cancelábamos. En este caso en el cual no se cancelan aparece un término eta, un término n. Es posible cuantificar el cambio que hubo en el target usando lo que se conoce como coherencia interferométrica la cual se cuantifica con la siguiente ecuación que se muestra en la filmina los valores son normalizados entre 0 y 1 y valores cercanos a 0 indican baja correlación mientras que valores cercanos a 1 indican alta correlación en el módulo. Hay muchas fuentes de decorrelación o de coherencia podemos separarlas de correlación geométrica de Doppler térmica volumétrica temporal y de procesamiento la geométrica causada por el hecho de que estamos observando un mismo target de diferentes posiciones de diferentes ángulos de incidencia esto hace que no observemos las mismas características del target y la coherencia disminuye hay un baseline perpendicular crítico como mencionamos anteriormente a partir del cual si la separación de los satélites es suficientemente grande las características del target son completamente diferentes y la coherencia es 0 con lo cual no hay franjas interferométricas otro efecto es el de Doppler causado por la diferencia en los centros de Doppler de las adquisiciones o de correlación térmica que es inherente al sistema por ejemplo las antenas y la electrónica de correlación volumétrica causada por la penetración de la onda en un medio dispersivo que esto depende de la banda por ejemplo la banda X es más incoherente respecto a la banda L por ejemplo por el tamaño de la longitud de onda de correlación temporal causada por cambios físicos en el terreno que afectan las características de dispersión que también es banda dependiente y de correlaciones de procesamiento dada por corregistro interpolación etcétera que son los procesamientos que veremos después en el workflow para la generación del modelo digital de elevación todos estos términos son multiplicativos es decir que si por alguna de estas causas tenemos una de correlación una coherencia nula la coherencia de la imagen es nula en esta filmina se comparan la coherencia entre dos bandas diferentes arriba tenemos diferentes mapas de coherencia generados con ALOS 2 que es banda L similar al SOCOM y abajo generados con COSMO que es banda X para diferentes Bailin temporales y Bailin perpendiculares si quisiéramos compararlos más exhaustivamente podríamos ver que para 14 días y 20 días en el caso de banda L y banda X y un Bailin perpendicular similar la banda L da mucho mayor coherencia que la banda X en una misma región esto por el hecho de que la banda L es más grande tiene una longitud de 23 centímetros mientras que la banda X es de 3 centímetros y la interacción con los sub-targets es mucho interacciona con muchos más sub-targets la banda X que la banda L por lo cual es mucho más decoherente acá les dejo un ejercicio como para que en función de lo que vimos en el curso ustedes puedan tener un criterio de selección de imágenes para generar un modelo digital de elevación supongamos que tenemos el siguiente plano que grafica el Bailin perpendicular en función del Bailin temporal para 3 adquisiciones sobre la misma región entonces el objetivo es que ustedes puedan elegir cuáles son los 3 pares que se seleccionarían para hacer un D suponiendo que el Bailin perpendicular crítico es de 5 kilómetros les dejo el resultado para que lo vean en la presentación pero el objetivo sería que lo hagan ustedes sin ver el resultado y para terminar vamos a ver un workflow básico para la generación de un modelo digital de elevación el workflow básico para la generación de un modelo digital de elevación consiste en un par de imágenes master y slave las cuales se co-registran a nivel subpixel para luego hacer el cálculo del interferograma que es la sustracción pixel a pixel de la fase entre la imagen master y la imagen slave el siguiente paso consiste en la sustracción de la fase de referencia que en el caso de la generación de un modelo digital de elevación haremos la sustracción del elipsoide con el siguiente paso es el filtrado usando el filtro de Goldstein para reducir el término del ruido y mejorar la relación sinera de ruido el siguiente paso es la el phase unwrapping para remover esta ambigüedad que tiene la fase interferométrica entre menos pi y pi para finalmente convertir la fase a enrapeada a altura a través de la ecuación que vincula la fase interferométrica con la topografía y generar a partir de un interferograma un modelo digital de elevación como se muestra en la figura de la derecha la bibliografía que recomiendo para poder entender más a fondo esta temática es el Radar Interferometry Data Interpretation and Error Analysis de Ramón Hansen es un libro clave y hay un libro muy bueno también que es Insert Principles de la ESA el software que vamos a utilizar en la parte práctica es el SNAP 7.0 que el link de descarga es el siguiente pero también hay otro software de open source como el Doris que permite generar interferogramas hoy vamos a ver el curso práctico de generación de modelo digital de elevación a partir de imágenes SAR con interferometría los requisitos para este curso son tener una computadora con al menos 8 GB de RAM y tener el software instalado SNAP 7.0 con Sentinel Toolboxes aquí están los links y SNAPU versión 2.0.1 la región la región en la que vamos a hacer la práctica es en Jujuy la Quiaca donde el clima es semiárido los veranos concentran alrededor del 80% de las precipitaciones y los inviernos son muy secos y fríos donde apenas llueve entonces una de las primeras preguntas que no se tendría que hacer a la hora de elegir el par de imágenes para hacer un modelo digital de elevaciones usando interferometría SAR es en qué época del año harían las adquisiciones para la generación de este modelo digital de elevaciones en este caso dado que el clima es las precipitaciones se encuentran normalmente en el verano convendría hacerlo en invierno las adquisiciones por las cuestiones de que se va a ver menos afectado por condiciones atmosféricas del interferograma probablemente entonces el dataset que disponemos es un par tandem strip map de Cosmos Skymed en banda X donde la imagen master fue adquirida en el año 2017 el 14 de mayo y la imagen slave al día siguiente el 15 de mayo los parámetros de este par interferometrico son un baseline temporal de un día es un par tandem un baseline perpendicular de 500 metros que esto es equivalente a tener una altura de ambigüedad de 22 metros una diferencia de centroid de Doppler de 22 Hz un ancho de banda en rango de 73.5 MHz en azimut de 2590 Hz y ángulo de incidencia del orden de los 40 grados y un land range del orden de 884 kilómetros como vimos en la clase teórica el workflow básico para la generación de un modelo digital de elevaciones a partir de interferometría SAR consiste en una serie de pasos que están remarcados en esta filmina como primer paso se debe corregistrar la imagen master y slave con una precisión del subpixel y se debe remuestrar la imagen slave para que cada pixel de la imagen slave coincida con los de la imagen master el siguiente paso consiste en calcular el interferograma haciendo la resta de fase pixel a pixel entre la imagen master y el slave después de corregistrar luego se debe sustraer la fase de referencia de tierra plana en este caso sería la fase del elipsoide y obtener un interferograma que la fase esté vinculada con la topografía respecto de esa fase de referencia el siguiente paso es la reducción del ruido usando filtros esto implica filtro de goldstein y multi-look para luego hacer el desarrollado de la fase finalmente se debe convertir la fase de topográfica a altura usando la ecuación que vincula la fase topográfica con altura y proyectar estas alturas a una grilla de latitud longitud para poder visualizar este DEM geoproyectado y poder abrirlo en un software de estilo de GIS bueno el primer paso consiste en abrir las imágenes para abrir las imágenes tenemos que hacer clic en la carpetita y después hacer clic buscar los archivos punto DEM la master y la slave ok las imágenes se abren y para verla poder ver que se abrieron bien uno puede ver las imágenes de intensidad generadas esta es la imagen de intensidad la imagen es slave y esta es la imagen de intensidad de la imagen master luego uno podría ver los parámetros interferométricos de este par para eso vamos a radar interferométric insert stack overview seleccionamos add open aquí aparecen master y slave punto DEM y hacemos clic en overview si agrandamos la ventana podemos ver que la imagen este par tiene un baseline perpendicular de 481.93 metros un baseline temporal de un día una coherencia modelada a partir de ecuaciones teóricas de 0.6 y una altura de ambigüedad de 21.36 metros si cerramos estos parámetros nos indicarían que sensibilidad por ejemplo tiene el baseline perpendicular nos indica que sensibilidad tiene este par a la topografía recuerden que mientras mayor es el baseline perpendicular más sensibilidad a la topografía tiene ok le damos close entonces el siguiente paso sería hacer el corregistro de las imágenes para eso tenemos que hacer radar corregistration y nuevamente corregistration hacemos clic en add open y aparecen la imagen master y la imagen slave la solapa create stack lo que nos indica es los parámetros que necesitamos para hacer un corregistro grueso usando información de órbita es el primer corregistro que se hace los parámetros por default es también lo que hace este step es usando la información orbital mover la imagen slave para que tenga un corregistro grueso con la imagen master pero este corregistro no alcanza para eso está la solapa de cross correlation en la cual a partir de correlaciones entre ventanitas de las imágenes master y slave saca los corrimientos y hace un logra un corregistro de proyección del orden del cero del décima de pixel que es el que necesitamos para hacer interferometría el corregistro de cross correlación está formado por un corregistro grueso y un corregistro fino en ambos casos el corregistro usa la misma técnica de correlación pero en el caso del corregistro fino hace un un resampleo de la imagen para ganar mayor precisión los parámetros por default normalmente andan bien en el caso de que el corregistro no funcione uno normalmente lo que hace es agrandar las ventanas la siguiente sola que es el warp es el paso que se utiliza para determinar que polinomio se va a usar para hacer el resampleo de la imagen slave a la imagen master normalmente un polinomio de orden 2 alcanza pero en este caso vamos a usar un polinomio de orden 3 y el método de interpolación cubic convolution hay un montón de métodos pero este por default generalmente anda bien esto nos va a generar un archivo que se llama master y un bajo stack y se va a guardar en el directorio donde trabajamos que en este caso yo lo voy a cambiar para que sea en el cual tengo el subset select damos run este paso puede demorar unos 15 minutos todos estos pasos están en la filmina que va a ser entregada con el curso para que puedan seguirlos paso a paso y ir leyéndolos bueno en mi caso este paso tardó 3 minutos pero esto depende de la computadora obviamente así que una vez que termina de este paso de ejecutarse cerramos la ventana y podemos ver que en el explorador aparece la imagen master y un bajo stack donde podemos ver las bandas tenemos la imagen master la intensidad de la imagen master y la intensidad de la imagen slave corregistrada y resampleada a la geometría de la imagen master para ver que el corregistro fue exitoso uno puede hacer el siguiente truco que es abrir una imagen rgb y poner en el canal rojo la imagen master y en el canal verde la imagen slave o viceversa y visualizar los colores si los colores son amarillos predominantemente quiere decir que el corregistro fue bueno porque es la suma de los dos de los dos colores si aparece más un color que otro quiere decir que en ese caso hay problemas de corregistro en este caso el corregistro aparentemente fue exitoso una es que las imágenes son corregistradas el siguiente paso consiste en hacer el interferograma que es la resta pixel a pixel de las fases de las dos imágenes para eso vamos a radar interferometric products interferogram formation fíjense fíjense que en este caso el source product es master y en bajo stack que es la imagen que se generó para el corregistro y los parámetros de procesamiento que los que están por default funcionan bien lo que nos están diciendo es en este caso qué polinomio de qué grado del polinomio queremos usar para remover la fase de tierra plana que es la del elipsoide un polinomio de orden 5 funciona perfectamente este parámetro no hay que modificarlo nunca la cantidad de puntos de 501 puntos para hacer la estimación de la tierra plana también funciona bien y el degree del orbit interpolation también con un 3 anda bien estos 3 parámetros son para remover la fase del elipsoide y que nos quede fase topográfica si cliqueamos en include coherence estimation en este paso también nos calcula la coherencia y usando square pixel quiere decir que la coherencia se va a utilizar usando ventanas de estimación de 10 por 10 en asimutio en rango vamos a dejar estos parámetros por default y vamos a darle run este paso es muy rápido porque es una resta para el caso del interferograma y después la coherencia es una estimación con ventanas este paso tomó 7 segundos en mi computadora damos close y podemos visualizar el interferograma yendo a master stack y un bajo ifg viendo la fase y acá ya vemos unas franjas que están vinculadas a la topografía del terreno en la imagen co y un bajo las fechas es la imagen de coherencia si la visualizamos los colores más blancos indican que la imagen tiene más coherencia los colores negros cercanos a cero son lugares donde no hay coherencia donde la franja interferométrica no está muy bien definida predomina el ruido fíjense que por ejemplo en estas regiones donde la coherencia es más baja probablemente las franjas sean menos definidas bien el segundo paso el siguiente paso es hacer una reducción del ruido para eso vamos a aplicarle un multiluke a esta imagen el siguiente paso consiste entonces en la reducción del ruido para eso vamos a aplicar primero un multiluke entonces seleccionamos vamos a radar sal utilities y hacemos clic en multiluking en processing parameters seleccionamos i y q que son las bandas real e imaginaria del interferograma y la coherencia y el multiluke que vamos a aplicar es del orden de le vamos a poner que sea en pixel cuadrado en ground range y poniendo un multiluke de 6 obtenemos un pixel en el suelo del orden de 13 metros damos run y esto nos genera en un segundo la imagen el producto master y en bajo stack y en bajo ifg y en bajo ml de multiluke en este caso no aparece la fase la fase la tenemos que generar tenemos la parte real la parte imaginaria del interferograma y a partir de eso generamos la fase para hacer eso tenemos que hacer clic derecho en la imagen del multiluke y hacer clic en band math vamos a edit expression y ponemos en functions face y en face reemplazamos los arrobas por la i que es el término real y el q que es el término imaginario del número complejo y damos ok al nombre le voy a poner en español fase de multiluke y damos ok fíjense que la fase se ve en blanco y negro uno podría cambiarle los colores yendo a color manipulation editor y acá podrías elegir un color que se vea más parecido a un interferograma por ejemplo spectrum cycle esta es la fase interferométrica con un píxel en tierra del orden de 13 metros el siguiente paso es aplicar un filtro adaptado el filtro de Goldstein el cual predomina las franjas interferométricas respecto del ruido y para eso hacemos vamos a radar vamos a interferometric filtering Goldstein phase filtering la imagen que usamos como input es la imagen que generamos multilukeada y en processing parameters el parámetro que determina cuánto se va a filtrar es el primero el adaptive filter exponent que va entre 0 y 1 1 es más filtrado es lo máximo que se puede filtrar y 0 sería no aplicar filtro vamos a dejar estos valores por default pero uno podría jugar con este parámetro hacemos click en run este paso tomó un segundo y luego podemos visualizar la fase interferométrica filtrada con multiluke y Goldstein en este siguiente bueno el siguiente paso consiste en enrapear desenrollar esta fase que tiene ambigüedades de 2pi fíjense que las franjas van de rojo azul y después van de nuevo a rojo estas ambigüedades hay que desenrollarlas para poder luego convertir la fase desenrollada en topografía el desenrollado de fase se puede hacer aparentemente con un plugin dentro de SNAP o en Windows pero yo trabajo en Linux en Ubuntu y la manera de hacerlo es exportando a un programa que es el SNAP que tiene que tener instalado ejecutar el desenrollado fuera del SNAP y luego importar el resultado para poder proceder con el siguiente paso que es el de convertir la fase topográfica a altura entonces para desenrollar la fase interferométrica hacemos click en radar interferometric unwrapping snafu export seleccionamos la fase filtrada con multi-look y goldstate y seleccionamos topo o en este caso vamos a hacer un mapa topográfico por defecto estaba defo que es para mapas de deformación en target folder en mi caso voy a seleccionar la carpeta en la que estoy trabajando y el filename le voy a poner snafu que es el nombre del programa pueden poner cualquier nombre acá select el number of tile rows yo le voy a poner 1 y 1 porque la imagen no es muy pesada y para que trabaje en un que levante toda la imagen para hacer el procesamiento esto se puede ir modificando en función de la RAM que tengan y los demás parámetros los voy a dejar por default todos estos parámetros hay un help que pueden leer del snafu y pueden ir jugando un poco con esto damos run y ahora lo que tenemos que hacer es salir del snap y abrir una terminal en el caso de los usuarios de linux como yo e ir al directorio donde guardamos esta exportación voy a abrirlo con el explorador de archivos a esto para eso voy a home en mi caso si está el directorio a snafu y el archivo que se genera que tengo que abrir es el snafu .conf acá selecciono al principio arriba de todo en el archivo tira el comando muestra el comando que hay que ejecutar para hacer el desenrollado de fase yo lo copio a este comando voy a la terminal me muevo al directorio donde está este este archivo y ejecuto el comando este paso también puede tomar mucho tiempo alrededor de 30 minutos en función de la computadora que tengan así que no desesperen bueno en este caso fue muy rápido porque la imagen fue bastante multilukeada y filtrada pero si la imagen es menos filtrada va a tardar más entonces para una vez que termina este proceso se genera en el directorio de snafu la imagen unwrap ifg .hdr y un archivo .img tenemos que abrir estos archivos con el snap para eso vamos a radar interferometric unwrapping snafu import el producto a partir del cual se van a generar es la imagen multilukeada y filtrada con goldstein y tenemos que buscar la imagen de la fase enrapeada entonces seleccionamos en este caso vamos a snafu master y acá buscamos el archivo .header .hdr y damos select en este caso esto lo dejamos porque queremos que lo guarde dentro del producto donde está el snap y damos run querés sobreescribir el archivo .ifg multiluke y filtrado con goldstein si listo cerramos esta ventana y ahora podemos ver la fase enrapeada que se ve acá entonces una vez que tenemos la fase enrapeada lo que nos resta es utilizar la fórmula de la fase interferométrica que vincula la topografía con la fase interferométrica es la que vimos en la clase teórica esto se hace yendo a radar interferométric products phase to elevation bueno en el phase to elevation tenemos un parámetro que nos indica que SRTM queremos usar en este caso usamos el SRTM de 3 arcosegundos que se baja automáticamente y esto se utiliza para para poder vincular las alturas que las alturas de un interferograma después de desenrollar si se multiplican por la el término que vincula la fase con la topografía están como flotando no están vinculadas a la topografía real entonces se utiliza el DEM como para poder vincularlas a la topografía de la tierra porque son todas alturas relativas una vez seleccionado el DEM hacemos clic en Run y este paso no debería demorar mucho cerramos esta ventana y podemos tenemos la la elevación que ya esta esta imagen tiene alturas de cada uno de los píxeles respecto a la superficie de referencia que fue el elipsoide que removimos en el paso del interferograma perfecto este ya es un modelo digital de elevaciones pero está en en geometría del radar o sea en Slant Range ahora para que tenga utilidad práctica poder verlo en un GIS o en el Google Earth o en algún otro programa que utilicemos para poder trabajar con productos geográficos hay que hacer una proyección de este de este producto bien entonces para hacer la corrección geométrica para proyectar a tierra a este producto y poder visualizarlo en un GIS hay que ir a radar geometric terrain correction range Doppler terrain correction y los parámetros de procesamiento usamos el SRTM de 3 arcosegundos nuevamente para proyectar la tierra los parámetros por default normalmente están bien no hay que modificarlos y en input parameters vemos que el producto que vamos a proyectar es el DEM damos click a run también este paso es rápido y cerramos podemos visualizar nuestro modelo digital de elevación es proyectado a tierra y acá vemos que las coordenadas abajo a la derecha a medida que nos movemos ya están en latitud y longitud uno podría si tienen el Google Earth pueden exportar esta vista como un KMZ en este caso lo voy a guardar en el directorio donde trabajamos damos ok ¿querés sobreescribirlo? sí yo ya lo tenía generado entonces por eso me dijo eso entonces abrimos el vamos al directorio donde guardamos el KMZ y acá tenemos el modelo digital de elevaciones proyectado y un quick look para abrir con el Google Earth esto puede tardar un poquito en abrir y acá podemos visualizar nuestro modelo digital de elevación en el Google Earth fíjense que las alturas coinciden bastante bien con las que dice el Google Earth y bueno esto después también se puede exportar de SNAP a algún GIS eso no se va a ver en el curso pero estos son los pasos para hacer un modelo digital de elevación básico con el SNAP a partir de un par de interferométrico bueno esta metodología que explicamos en este curso es una metodología básica para generar un modelo digital de elevaciones a partir de un par de interferométrico pero tiene ciertas limitaciones recordemos del curso teórico que la fase interferométrica se puede escribir como una suma de términos referidos en esta ecuación un término referido a la topografía a los desplazamientos del terreno a los errores de fase orbital a los errores a los efectos atmosféricos y al término de ruido en esta práctica hemos considerado que no hemos tenido en cuenta los errores orbitales ni los errores producidos por efectos atmosféricos los errores orbitales si recordamos la parte teórica se podían visualizar en que los errores en baseline perpendicular se condicen con rampas en la dirección del rango en el interferograma y errores en la variación de los islas en paralelo o sea decir órbitas que no son paralelas se traducen en rampas en la dirección de Asimuth por otro lado la fase por artefactos atmosféricos son como vimos también en la parte teórica suaves espacialmente y tienen variación en el tiempo estos términos habría que removerlos si quisiéramos hacer un DEM con mayor precisión pero esta práctica no la hemos hecho asumimos que la fase interferométrica medida se debía puramente a la topografía más un término de ruido al cual lo redujimos filtrando y hemos considerado nulos los demás términos en cierta parte esto no está del todo mal porque el par utilizado fue un par tándem que tiene un día de diferencia entre las adquisiciones y la región del estudio es una región muy seca entonces también hemos asumido que las imágenes no tienen ningún desplazamiento esto también no se ha visto ningún movimiento ni nada en el terreno entre esos días por lo cual no es una mala asunción y que no hubo errores orbitales apreciables tampoco se han visto rampas raras en Rango Yacimut por lo cual no parecería ser tan desacertado esa asunción y después también que no hay artefactos atmosféricos que como ya dije por el hecho de que la región es muy seca y hay un día de diferencia pero si quisiéramos hacer un DEM con más rigurosidad tendríamos que contrarrestar esos efectos de alguna manera esto normalmente se hace no con un par de imágenes sino con un stack de imágenes con técnicas más avanzadas como Svass o PSI Permanent Scatters bueno muchas gracias ok muchas gracias antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas quisiera recordarles que hay una tarea asociada con esta capacitación la tarea la deben de completar de aquí al 8 de enero del próximo año y la pueden acceder por medio del enlace que ven en el chat o en la pantalla ok entonces con eso concluimos esta demostración y abrimos la sesión de preguntas y respuestas muchísimas gracias la primera pregunta es ¿qué tamaño de píxel es generado a partir de interferometría? la respuesta es que el tamaño de píxel de interferograma es el mismo que el de la imagen original pero sin embargo tienen que tener en cuenta que en la práctica es necesario hacer un multilook para reducir el ruido esto hace que la resolución espacial se degrade pregunta número 2 ¿sirven para generar curvas de nivel o mapas temáticos dependientes? a partir de un DEM la respuesta es que a partir de un DEM es posible generar curvas de nivel y mapas temáticos dependientes hay que usar herramientas GIS que permiten hacer esto en zonas muy planas como sabanas o llanuras generar DEM se puede en zonas muy planas como sabanas o llanuras generar DEM ¿se puede generar información confiable? bueno para poder generar un DEM en zonas planas hay que tener mucha sensibilidad topográfica para esto se necesita que el baseline perpetricular sea muy grande pero hay que tener en cuenta que las cotas que se alcanzan con INSAR son del orden de los metros si querés mejorar la precisión hay que multilukear mucho pero perder su resolución espacial ¿cómo se puede adquirir ALOS Palsar 2 para generar el DEM se puede realizar los mismos pasos con imágenes ALOS o Sentinel? la respuesta es que sí se pueden utilizar imágenes Sentinel de manera libre y gratuita y las imágenes ALOS también son libres y gratuitas pero los pasos no son los mismos en el caso de Sentinel porque Sentinel es Topsar para ALOS sí serían los mismos pasos cuando trabajas con imágenes Topsar el tema del corregistro es distinto ¿se puede ingresar Ground Control Points para obtener una mayor precisión en el DEM? la respuesta es que entiendo que Snap tiene la opción de ingresar Ground Control Points la verdad es que nunca lo usé en este software pero tengo entendido que sí se puede pregunta 6 ¿por qué se utilizó un warp de orden 3? bueno la respuesta es que hay veces que el polinomio de orden 1 no alcanza para fitear la superficie de desplazamientos de la imagen slave para hacer el corregistro esto trae como consecuencias que aparezcan franjas de baja coherencia en las cuales el interferograma no está bien definido estas franjas de baja coherencia son pura y exclusivamente debidas al procesamiento no a efectos físicos y en este ejemplo de esta práctica con un warp de orden 2 estaba teniendo este tipo de inconvenientes bueno la pregunta 7 de qué programa de SIG es no estoy entendiendo muy bien la pregunta si pueden rehacerla pregunta 8 para generar el DEM ¿se pueden realizar los mismos pasos con imágenes ALOS o Sentinel? bueno esto ya lo respondimos arriba ¿es posible realizar un DEM con imágenes Sentinel? sí debería buscar imágenes con baseline perpendicular grande para tener sensibilidad como ya vimos tener en cuenta que las baseline perpendiculares del Sentinel son chicos normalmente pregunta 10 si tuviéramos muchos registros de GPS dinámicos ¿podríamos usarlos en lugar del modelo digital de elevación SRTM? y esto es algo que jamás hice pero una imagen SAR generalmente tiene una cobertura muy amplia y los puntos que vos podés medir de manera dinámica con GPS no van a abarcar toda la imagen y en el caso de que quieras usar esos puntos tendrías que llevarlo de alguna manera entiendo a algún formato tipo imagen SRTM para poder importarlos la verdad que es algo que nunca hice ¿qué resolución tiene el DEM? bueno la resolución espacial de este DEM es de como hicimos un multilugio de 3x3 es del orden de 10 metros pregunta 12 ¿en qué consiste la metodología avanzada para la generación de un modelo digital de elevación? bueno las metodologías avanzadas consisten en usar un stack de imágenes y poder predecir los otros factores que afectan la fase interferométrica tales como atmósfera y errores orbitales que en este caso no nos tuvimos en cuenta supusimos que eran nulos y para poder discriminar estos efectos es necesario tener mayor información por eso se usan stacks para poder determinar las contribuciones de manera estadística las técnicas de stacks que generalmente se usan son Svass para hacer modelos de formación más que de DEMS usando stacks y después con PCIs de blancos puntuales que tengan que son conocidos como Persistence Scatters ¿La resolución espacial del modelo digital de elevación generado depende de los datos de origen o se puede fijar por el usuario? Bueno la resolución espacial depende de la cantidad de ruido que tengas en la imagen porque esto va a indicar la cantidad de filtrado que tengas que aplicarle y esto hace que se vaya disminuyendo la resolución espacial depende de la zona de la coherencia que imagen la cantidad de mutiloc que tengas que hacer el deno obtenido que tan preciso es para delimitar cuencas en zonas con relieve relativamente plano altiplano y los órdenes de precisión en cota de un modelo equital de elevación generado con estas técnicas del orden de los metros depende que precisión se necesite para este tipo de estudios de de que de 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 la metodología avanzada para la generación de dem Bueno, esto ya lo respondimos arriba Pregunta 16 ¿Se podría aplicar un remuestreo Por medio de programas Cushis? No soy especialista en Cushis Igual no entiendo bien Qué tipo de remuestreo Sí, sí, entiendo que sí se puede Del modelo digital de elevación final que tenés Creo que se puede No lo hizo nunca ¿Qué ventajas tiene generar un propio DEM Con imágenes Sentinel 1 u otro radar De los DEMs de acceso libre como SRTM o Aster GDEM Bueno, hay que diferenciar que Los modelos digitales SRTM y Aster Son globales, o sea que Es algo De mucha utilidad Pero, por ejemplo El SRTM fue generado en el año 2000 Y quizás uno necesita Datos actualizados O también una resolución un poquito mayor ¿Cuál es el mecanismo para acceder a las imágenes de SAOCOM? Bueno, las imágenes de SAOCOM se van a acceder a través de un catálogo web Ese sitio yo después se los puedo pasar de manera Por otra vía Y a través de un registro y unos convenios Las imágenes van a poder ser adquiridas La pregunta 19 ¿En qué parte encuentro la información o la evaluación para la certificación del curso? Bueno, esto ya está respondido por la gente de ARCET Pregunta 20 ¿En zonas rugosas Con presencia de muchos objetos? Ejemplo, áreas forestales ¿Es posible aplicar esta misma metodología? En áreas forestales Probablemente no tengas mucha coherencia Y si uno no tiene coherencia Porque Porque el target cambia Y la onda no devuelve lo mismo En las dos imágenes No se pueden hacer modelos digitales de elevación Esto depende de qué longitud de onda uses Mientras mayor es la longitud de onda Vas a tener más coherencia ¿Cuál es la configuración del computador mínima necesaria para usar las aplicaciones de cálculo interferométrico? Bueno, el paso que más consume es el de Unwrap, generalmente Pero depende del array que utilices Del subset que utilices, de la imagen ¿Qué computadora vas a necesitar o no? En la filmina yo puse una computadora de 8 GB Con este trabajo, con este subset andaba bien Pero si querés usar una región más grande Es posible que necesites más RAM Pregunta 22 ¿Qué valor de baseline perpendicular sugiere para realizar el DEM Con Sentir el 1? ¿Y qué varía en el proceso de generación en comparación con Cosmo? Bueno, los valores No te puedo decir un valor de baseline Pero el criterio es que tiene que ser grande para tener mayor sensibilidad Por otro lado, los pasos Mencionarlos acá serían muy largos Pero básicamente lo que cambia Como las imágenes Sentinel son Topsar Es que el mecanismo de corregistro es un poco diferente Porque necesita mayor precisión todavía Para el corregistro Y hay que hacer otros pasos más Como el de burst y de ramping Pero esos están en internet Los podés encontrar Se pueden hacer completamente con el Snap Obviamente Podrías recordar en el paso 2 Corregistro y remuestro Lo relacionado con los GCP ¿Cuál es la función de estos GCP? ¿Ajustar el modelo? Las alturas finales son elipsoidales ¿Se podría usar otro modelo referido? Por ejemplo, alturas geoidales En el caso de la primera Acá hay dos preguntas El del corregistro y remuestreo Los GCPs son No son para mejorar No son ground control points de altura Sino que son puntos de la imagen maestro Que se vinculan con puntos de la imagen slave Es eso Entonces con diferentes Con método de ventanas Y haciendo la correlación Uno busca que esos GCPs De la imagen master Coincidan con los de la imagen slave Pero no son los gran control points De altura de un No sé, de medida GPS Por ejemplo Con respecto a si las alturas finales Son elipsoidales En este caso sí Usamos el WGS84 No sé si se puede usar el geoide Nunca lo hice en Snap Habría que investigarlo ¿Existen algunas limitaciones Para generar DEMS de glaciares? Bueno El glaciar Por ahí es un poco más dinámico Y no tengas coherencia Pero Si uno tiene Depende Depende de De glaciares que estés estudiando En realidad De la De la respuesta que tengas De la coherencia que tengas Y eso es lo que determina Todo después ¿Podría usar software PSI Geomatic Para elaborar DEMS Con curvas de nivel De 20 centímetros Para una ingeniería De alta precisión? Nunca usé este software No lo conozco Pregunta 27 ¿El DEM obtenido Discrimina el efecto De la vegetación Y estructuras artificiales Edificios Etcétera? No El DEM que se genera Es de La interacción Que tiene la onda Con la Con los La superficie Que interacciona En función de la longitud De onda que tengas Vas a penetrar más Y vas a ver más Terrenos más cercanos A la superficie de la tierra Y Es esa la información Que obtenemos Pregunta 28 ¿Es posible obtener El DEM Mediante la plataforma Google Earth Enshine? Esta respuesta Por ahí la pueden hacer Yo no usé nunca Google Earth Enshine No, no sé No, no sé No, no sé Los DEM con banda L permiten obtener modelos digitales a nivel terreno o modelos de superficie de los objetos, ejemplo copa de los árboles, bueno en regiones donde hay árboles probablemente tengas poca coherencia y no puedas hacer un DEM, pero en el caso de la región en la que estuvimos trabajando es de la superficie del terreno, a nivel del terreno, porque no haya vegetación, pero en definitiva es en función de la longitud de onda con qué target llega a interactuar. Por favor, ¿nos podría dejar un trabajo práctico para ver si nos sale la interferometría? Mencionaste sobre el error orbital, ¿dónde puedo encontrar más información? El dataset no es libre, pero podrían buscar imágenes ALOS o imágenes Sentinel como para poder repetir este procesamiento, teniendo en cuenta que en Sentinel es un poquito diferente. En cuanto a los errores orbitales, hay bibliografía en papers, pero si uno quisiera, por ahí el libro que recomiendo para leer es el de Ramón Hansen, que está en la bibliografía de la presentación. Podría usar software Snap para elaborar DEM. ¿Con curvas de nivel de 20 centímetros para una ingeniería de alta precisión? No sé bien, o sea, si el objetivo final es generar curvas de nivel, uno podría generar un DEM como mostramos recién, y después llevar este DEM con otro programa de GIS a curvas de nivel. Bueno, la pregunta 32 es bastante parecida a la que respondí antes. El tema de hasta dónde llega, si es un modelo de superficie o de terreno, es similar. Pregunta 33, si se tiene un mosaico de dos o tres imágenes, ¿se puede realizar este proceso o se debe hacer imagen por imagen? Las imágenes SAR, SLC, Single Loop Complex o L1A no vienen en mosaico, sino que vienen así. Tendrías que generar con cada una de estas imágenes un modelo digital de elevación y después hacer un mosaico de manera externa. Así que se puede hacer un mosaico de nivel social muestra. Les puedo conseguir un link donde muestran un ejemplo o si buscan en Google Interferometry Topsar Sentinel van a encontrar los pasos para hacer interferogramas con Sentinel y a partir de eso, una vez que generan interferograma los pasos desde el interferograma en adelante son los mismos. Gracias por ver el video. Gracias. Quisiera saber el error en X y Z de los modelos de elevación y el error de interferometría, ¿dependerá del sensor? Bueno, los errores en X y Z de los modelos generados en este caso, en este ejemplo, fue como en X, la precisión que tenemos, la resolución que tenemos en X y Z es de 10 metros por 10 metros. Y después la precisión que tenemos en cota es del orden de los metros. Sí, obviamente después depende de las características del sensor, es la cantidad de ruido que vas a tener en la imagen, eso depende de la longitud de onda que utilices y demás. Gracias. 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 Punta 36. ¿El DEM generado con esta metodología se puede emplear para hacer una interferometría orientada a medir desplazamientos del terreno? Para hacer mediciones de desplazamiento del terreno no se usa el DEM, sino que se usa una técnica que se llama D-Insert, que es la que explicamos en el módulo teórico. En este caso, directamente se remueve la fase referida al modelo digital de elevación externo y nos queda una fase de deformación del terreno con la cual tenemos precisiones en el orden de centímetros. Para el caso del ejercicio mostrado, ¿cómo puedo revisar los errores obtenidos y su precisión? Bueno, hay dos maneras. Una estimación a partir del modelo matemático es viendo la coherencia y vinculando la coherencia con la precisión que vas a tener a través de las ecuaciones. Y la otra forma es después tener algunas medidas de campo que te puedan validar estos resultados y comparar la deviación que tenés con las medidas. De otra manera también se puede comparar con los resultados obtenidos con otro modelo digital de elevación. Muy buenas tardes a todos. Les habla David del equipo Aracet. Me han informado que hasta aquí ha llegado la sesión de preguntas y respuestas. Queremos agradecer a Nicolás por su explicación y su demostración. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber asistido. A cualquier pregunta que todavía tengan, infórmenos a través de correo. Gracias. Bueno, muchas gracias por participar de este webinar. Espero que les haya servido. Y que utilicen esto que vimos como para poder hacer, comenzar a hacer modelos digitales de elevación y seguir en este camino. Muchas gracias. 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 Gracias.